Ayer me dijeron que tu que has sido el gran amor de mi vida Has llorado tanto, tanto, tanto Y seguirás llorando Llorando como yo por ti lo he hecho Y el gran dolor que corre por tu pecho En mi pecho también se sentirá Y seguirás llorando Y te preguntarás si aún te quiero Si vieras que mi más grande deseo Es contigo volver a empezar Yo también como tú Esta ausencia me mata Hoy siento que tu amor A mi amor le hace falta Yo también como tú Te he extrañado bastante De tu amor tengo ser Y deseo a tu lado Volver ¡Suscríbete! 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 Y seguirás llorando Y te preguntarás si aún te quiero Si vieras que mi más grande deseo Es contigo volver a empezar Yo también como tú Esta ausencia me mata Hoy siento que tu amor A mi amor le hace falta Yo también como tú Te he extrañado bastante De tu amor tengo sed Y deseo a tu lado Volver Yo también como tú Esta ausencia me mata Hoy siento que tu amor A mi amor le hace falta Yo también como tú Esta ausencia me mata Hoy siento que tu amor Un abrazo Gracias por ver el video.